Una historia que parece que fue sacada de una película de amor obsesivo tipo atracción fatal, miseria o durmiendo con el enemigo. Pero a diferencia de estas producciones es que este es un caso 100% real. Esta es una historia de una mujer que hizo todo para estar con el supuesto amor de su vida, sin importarle si estaba cometiendo un crimen. Este es el caso de Joycey McKinney y su obsesivo amor por el mormón. Joycey McKinney en el año 2008 decidió cambiarse el nombre a Bernard McKinney. Ya veremos el porqué de esta decisión. Pero lo primero es que esta mujer se hizo viral por una imagen de ella dando cariño a sus cinco cachorros pitbulls. No sería una imagen digna de destacar si no fuera porque ellos eran los primeros perros clonados con fines comerciales. Pero detrás de esa imagen que mostraba una mujer feliz con sus cachorritos clonados de su fallecido perro estaba una historia oscura. Joycey que había sido una antigua animadora deportiva y había ganado algún concurso de belleza en su juventud conoció a Kirk Anderson en el año 1976 en Utah, Estados Unidos. Kirk era un mormón muy devoto, vestía con pantalón negro, camisa blanca y corbata. Era de los que tocaban los timbres de las casas para predicar la palabra de Joseph Smith, fundador de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. En una de las casas que tocó para difundir el mensaje religioso de su líder conoció a Joycey. Esta joven quedó impactada no con el mensaje que daba el joven predicador sino con su apariencia. Varias veces Kirk fue hasta esta casa a evangelizar. Hasta que el noveno día el joven caería en pecado acostándose con Joycey McKinney. El misionero religioso estaba devastado ya que había infrigido tres mandamientos de los mormones al mismo tiempo. El primero era el que prohíbe las relaciones sexuales antes del matrimonio. El segundo mantener su cuerpo como un templo sagrado que no debe ser expuesto. Y por último llamar a alguien por su nombre de pila. Kirk le estaba carcomiendo el sentimiento de culpa. La única solución era confesarse ante su obispo en busca del perdón. Pero por su parte la señorita McKinney solo quería repetir el encuentro sexual con su amado joven mormón. Y no le importaba que éste tuviera ese sentimiento de culpa. Lo único que quería era estar con él. El obispo le dijo a Kirk Anderson que se mantuviera alejado del pecado pero cualquier lugar que el joven iba se le aparecía a Joycey. Para lograr escapar de esta situación Kirk decidió irse a Inglaterra a seguir con su vida dentro de la religión. Ya en otro país o mejor dicho otro continente el joven mormón volvería a sentirse libre de culpa. Lo único que quería era seguir con sus mandamientos y su doctrina. Pero Joycey no se quedaría de brazos cruzados. Decidió contratar a un detective y al poco tiempo éste tenía información valiosa. Sabía el paradero de Anderson. De inmediato la joven compró un boleto para Inglaterra y le pidió a un amigo que la acompañara. Al llegar a este país ya la joven Joycey había orquestado un plan. Por varios días siguió a Kirk hasta que decidió interceptarlo. Un día que el mormón salía de su iglesia de los santos del último día. La chica junto a su amigo usaron dos armas de juguete. Después de obligarlo a entrar al automóvil usar un cloroformo para dejarse dado a Kirk Anderson. Y viajaron durante alrededor de cinco horas hasta llegar al pueblo de Devon. Donde Joycey había rentado una cabaña en un campo alejado de todo. En la cabeza de la joven un lugar perfecto para su luna de miel junto a su amado Kirk. Al día siguiente el cómplice de Joycey decidió dejar la pareja sola y se marchó a Londres. Mientras la obsesiva amante le puso una condición para dejar libre a Kirk Anderson. Que la dejara embarazada. Anderson dijo que está bien que accedería a embarazarla. Pero no solo le aseguró a Joycey que se casaría con ella y le pidió a la mujer que tomara un anillo que él portaba en su dedo anular. Que significaría que sería el anillo de compromiso. McKinney estaba por las nubes. Parecía que todo había superado lo que ella había planeado. Solo que Kirk también ponía sus condiciones. Solo después del matrimonio es que tendrían relaciones. La chica desencadenó al mormón de la cama y parecía que de verdad Kirk cumpliría lo que le prometió. El joven pidió para llamar a su jefe de la iglesia solo para avisarle que estaba bien y que pronto iría a la iglesia a explicar lo que pasó. Esa misma noche volvió a aparecer el amigo de Joycey con un auto diferente y decide mudarse a otra casa a media hora de distancia de donde estaban. Al llegar al nuevo lugar encadenan nuevamente a Kirk a las cuatro esquinas de una cama. De tal manera que el mormón quedó tendido de espalda sin ninguna movilidad. Joycey le arrancó la vestimenta dejando totalmente desnudo al hombre. Durante tres días Joycey McKinney abusó de Kirk Anderson. Tras esto el joven mormón le pidió que lo desencadenara. Que él se comprometía a cumplir su palabra de matrimonio con ella. Joycey accedió pensando que Kirk ya era suyo. Al ver la oportunidad Anderson escapó de su cautiverio y fue directamente con la policía. Hora después los cuerpos policiales dieron con Joycey McKinney y su cómplice Kate May. Pero estamos hablando del año 1977. En las leyes inglesas no se consideraba el abuso a un hombre. Entonces la pareja fue acusada de secuestro y agresión. La pareja negaba cualquier crimen. Siempre defendieron que Kirk se había ido voluntariamente con ellos. En la audiencia de presentación Joycey declararía que lo amo tanto que esquiaría desnuda por el monte Everest con un claver en la nariz si él me lo pidiera. Solo tres meses después Joycey McKinney sale bajo fianza por su delicado estado mental. Igual iba a ser enjuiciada pero la mujer al estar libre se escapa de regreso a los Estados Unidos siendo disfrazada de mimo. Por su parte Kirk Anderson después de un tiempo también regresó a los Estados Unidos. Se casó, tuvo hijos y llevaba una vida normal. Hasta que seis años después de la última vez de haber visto a Joycey se cruza con ella. Según ella una coincidencia que se volvió repetitiva y ante el temor de que volviera a suceder lo del pasado Kirk decide denunciar el acoso que apenas había empezado por parte de la mujer. Joycey McKinney fue encontrada viviendo en su camioneta cerca del aeropuerto internacional de Salt Lake, justo donde trabajaba Kirk Anderson. Al preguntarle a ella qué hacía ahí Joycey responde que estaba ahí para reservar un vuelo. Solo que al registrar la camioneta esta contaba una historia muy diferente. Había mapas de carretera, cinta adhesiva, cuerdas, esposas, pero lo peor sería un cuaderno con todos los registros detallados de las rutinas de Kirk Anderson, de cada día. Por ejemplo, a qué hora entraba a su trabajo, a qué hora salía, lugares que frecuentaba, estudiaban los hijos. Joycey sería arrestada, pero al poco tiempo sería liberada nuevamente y desaparecería por un tiempo, hasta que en el año 2008 aparecería una mujer llamada Bernard, con unos cachorritos pitbull clonados en Corea del Sur. Ella había pagado 33 mil dólares, solo un tercio del valor original. Lo único que pedía el laboratorio a cambio era difundir el exitoso experimento en los medios. Lo que nunca pensó el laboratorio es por los antecedentes de McKinney, y es que inmediatamente un reportero la reconoció. Al preguntarle si ella era Joycey McKinney, la mujer lo negó retundamente con un eso es basura, no soy yo, pero ante la presión tuvo que reconocer que era Joycey, la misma mujer que decían que había secuestrado al mormón. Aunque no reconoció que haya secuestrado o abusado a Kirk Anderson, según ella solo fue un juego entre ambos, y recuerda con una lloranza que esos días la pasaron también. Según ella, todo fue consensuado. Lo último que se supo de Joycey es que vivía en su automóvil junto a sus tres perros, cuando fue detenida luego de atropellar con su auto a un señor de 91 años de edad, mientras éste paseaba a su perro. Joycey McKinney, de 69 años de edad, fue acusada de delito grave por agresión con arma mortal, atropello y fuga con resultado de muerte, además de un homicidio vehicular con negligencia grave. Pero un juez, después de ordenar que un psiquiatra evaluara su condición mental, decidió que Joycey fuera internada en un centro de salud mental, donde permanece recluida. Joycey McKinney, aunque dejó en paz a Kirk, los allegados de ella dicen que nunca olvidó al mormón, y no recuerdan que ella hubiera estado en otra relación, ya que para ella el único hombre que existió fue Kirk Anderson. Nos veremos pronto en otro caso de Insomnio TV. Por favor dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete, ya que sería de gran ayuda para seguir creciendo. Esto es Insomnio TV.